En mi sección para qué me llaman si saben cómo me pongo, les traigo esta Fender Stratocaster American Deluxe absolutamente modificada. Lo más evidente, obviamente el Floyd Gotoh, además se incorporó un D-Tune en el Floyd tiene cápsulas EMG, circuito EMG lógicamente completo, cambio de radio de 9,5 radio 14 para hacer match con el Floyd fret de acero inoxidable, jumbo y aquí tengo que hacer una mención especial a mis queridos amigos de Guitar Paint Workshop que trabajaron en el acabado para dejarlo como de fábrica ya que el original lógicamente lo tuve que sacar para hacer todo esto y les quedó espectacular como siempre, muchas gracias muchachos. También tuve que arreglar la cabeza del Trust Rod igual que en la otra American Deluxe que mostré hace unos días atrás, así que la guitarra está lista, quedó espectacular es otra guitarra lógicamente, pero quedó filete. Menciono especial a mi querido amigo Rodolfo Gómez por haberme ayudado con algunos detalles técnicos que tuve que solucionar. ¡Nos vemos!